Distintas instituciones y servicios públicos de la Araucanía se hicieron presente en el sector de Isla Cautín de Temuco para dar inicio a la última fiscalización de las fondas y locales de cocinería que funcionarán en el recinto durante estas fiestas patrias. Efectivamente, nosotros queremos que estas fiestas patrias en Isla Cautín se celebre, que esto sea un motivo de júbilo, de celebración familiar, donde las personas no arriesguen y no se arriesguen en ningún sentido. Para eso hemos citado acá, en conjunto con el municipio y Carabinero, hemos citado a varios servicios que tienen que ver con temas sanitarios, temas de accidentes laborales, la Seremi del Trabajo, la Seremi de Salud, también está el SAC y distintos servicios, también Policía de Investigaciones, para poder hacer un trabajo conjunto y coordinado con el objeto de dar las garantías de mayor seguridad. Bueno, en esta fecha, en este 18, queremos hacer un llamado a cuidar los límites porque el alcohol puede quitar lo que más queremos y en este caso es un llamado a la comunidad a que pueda celebrar, pero con responsabilidad, sobre todo en el caso de los adultos, la idea es que pueda ser un consumo moderado, responsable, y en el caso de aquellas personas que van a trasladarse y van a conducir, que exista una organización previa con la familia, con los amigos, con las amistades, para que exista un conductor designado. La idea es que la conducción no esté asociada al consumo de alcohol, para que obviamente evitemos pérdidas lamentables, accidentes u otro tipo de accidentes específicamente. Se estima que las siete fondas habilitadas en el recinto recibirán a más de 12.000 personas durante cada día de celebración. Por lo mismo, carabineros de Chile, bomberos y servicios de salud dispondrán de personal trabajando en el sector para actuar ante cualquier situación de emergencia. Bueno, por cierto, hemos estado ya hace varios días atrás trabajando en conjunto con la municipalidad y con otros organismos encargados de seguridad para poder prever todo lo pertinente para que estos festejos puedan ser en un entorno seguro. Desde un comienzo, cierto, se verificó este lugar que tenía muchas precariedades, pero que ustedes hoy día ya pueden observar que están delimitados los espacios de seguridad, están delimitados los espacios también donde van a estar los organismos de emergencia, carabineros, bomberos, ambulancias que van a estar aquí mismo. También se determinó un área segura aquí próximo al lugar, las vías de acceso, y así hemos estado trabajando en todo esto para que se tenga las condiciones que se necesitan para que sea visitada como se tiene estimado alrededor de 10.000 a 12.000 personas diarias. El llamado en los días previos a la celebración de nuestras fiestas patrias es a festejar con responsabilidad para evitar accidentes sobre todo de tipo automovilístico, que como es sabido, aumentan de manera considerable en estas fechas, producto principalmente por la ingesta de alcohol.